Que yo no tengo nada que ver con lo que hacía Aníbal Gutiérrez y su hijo. Apenas me enteré de los actos ilícitos en los que estaban metidos, he venido acá a ayudar. Eso es algo que he repetido muchas veces. Yo simplemente recibía órdenes, nada más. Muy bien. ¿Qué explicación nos da del departamento que compró hace unos meses por más de medio millón de dólares? Ese... ese departamento es fruto de mis ahorros. ¿Y por eso lo pagó al cash? Oiga, tenemos información que usted y su esposo justamente hace unos meses se declararon en bancarrota. ¿Cómo pagó el departamento, señora? Ese... ese departamento fue... como le digo, fue fruto del préstamo de amigos y familia. No entiendo por qué me están haciendo esta pregunta y yo he venido acá a ayudar. Señora de la Cruz, a pesar de su colaboración, nuestra investigación indica que usted pertenece al círculo más cercano de los Gutiérrez. Por eso la fiscalía está pidiendo muchos años de cárcel para usted. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Están locos? Yo he venido acá a ayudarlos. Yo... yo soy una víctima más de estos delincuentes. De jefe de rodeo, señora. ¿Qué sabe del asesinato de Aníbal Gutiérrez? ¿Usted lo planificó? Bastián... Bastián hablaba todo el tiempo de eso. Maquinaba todo el tiempo cómo iba a acabar con la vida de su padre. Tenía mucho resentimiento. Pero yo no tengo nada que ver con eso. Le juro. Justamente. Está bajo juramento. ¡Ayúdame! ¡Silencio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pensa! ¿Qué pasa? ¡Ayúdame! ¿Qué pasa, señora? ¿Y usted quién es? ¿Y a usted qué le importa? Ella y yo somos amigas. Y así jugamos a policías y ratones. Eso es. Pues no se la va a llegar a ningún lado. Ven, mamita, ven para acá. ¡Oh, mocosá del demonio! ¡Maldita mocosá! Otra vez te me escapaste, peranza. ¿Estás bien, niñita? Vamos. ¡Esperanza! Ay, corazón, me preocupé mucho. Está bien. Felizmente la vi, señora. Una señora que apestaba la estaba jaloneando. Era la mala de Cucha. ¿Cucha? Esa señora es muy peligrosa. Yo jamás hubiera permitido que le pase algo a la niña Esperanza. ¿Pero por qué te saliste de la casa? Eso no puedes hacerlo, eso es muy peligroso. Perdón, Elsa. ¿Qué pasa, Esperanza? ¿Te sientes mal? Mejor vamos para la casa, ¿sí? Gracias, Lola. Vamos, vamos. Mi amor, ¿no vas a decir nada? Le comí a la lengua el gato. Corazón, tienes que contarme por qué te fuiste de la casa. No está bien lo que hiciste. Felizmente pasé por allí. Si no... Dime, ¿sabes que puedes confiar en mí? Esperanza, ¿por qué te fuiste? Porque tú ya no me quieres, Elsa. Otra vez estoy sola. Mi amor, ¿por qué dices eso? Porque te escuché decir que ya no querías hijos. Ven acá, mi amor, ven. Yo no me refería a ti. Yo a ti te adoro. Tú eres una hija para mí. Sí, Esperanza. Tú eres parte de esta familia. De este hogar. Cuando dije eso, me refería a que no quiero tener más hijos. Aparte de ti y de tus hermanos. Ajá. Ella se refería a tener hijos con Percy. Sí. ¿Qué? No quiere tener hijos con Percy si eres bueno. Yo sé que él es bueno, pero no por eso vamos a tener hijos. ¿Por qué? Bueno, esas son conversaciones de adultos. Tú eres muy chiquita todavía para entender. Ay, mamá. Esperanza se las sabe todas. Entienden todo estos chicos. Sí, yo sé que ella es muy inteligente. Pero aún así son temas de grandes. Así que anda a tu cuarto. ¿Por qué? ¿Estás molesta conmigo? La verdad es que sí. Estoy molesta. Lo que has hecho está mal. No debes irte de la casa, sea la razón que sea. Así que perdóname, Esperanza, pero estás castigada. Anda a tu cuarto ahora a pensar en lo que has hecho. Perdón, Elsa. No fue mi intención que te molestes. Más que molestarme, me preocupaste mucho. No lo vuelvas a hacer, por favor. Es también no lo voy a volver a hacer. Anda a tu cuarto. Si no es una cosa, es otra. Menos mal que vine a visitarlas. Sí, Lola. Gracias. Quiero ni imaginar lo que hubiera pasado. Tenemos que estar muy atentas con ella. Ya saben. Señor fiscal, yo lo único que quiero es acogerme a la colaboración eficaz. Mire, para eso, primero tenemos que saber qué tipo de información nos va a brindar. En la fiscalía... Te voy a traer al narcotraficante conocido como el notario. También le puedo dar información sobre el hijo de Aníbal Gutiérrez, Bastian. Él fue quien lo mandó a matar. Tengo varias otras cosas que contarles. Lo único que espero de ustedes es que me dejen libre. Mire, señor Villa García. Usted no puede negociar nada. Usted es uno de los cabecillas de la banda Los Hermanitos. Puede decir todo lo que sabe, sí. Pero eso no lo librará de una sentencia dura y justa. No se haga, fiscal. Yo conozco perfectamente mis derechos. Está bien. Tranquilo. Tranquilo. Pero mire, va a tener un juicio justo. Y de ser culpable, pasará sus buenos años al lado de sus compinches. Usted dice esas cosas porque siente odio. Claro. Porque yo soy un abogado mucho más exitoso que usted. Un simple fiscal de medio pelo. Usted no sabe con quién se está metiendo. Apunte. El señor Villa García está usando frases intimidatorias y amenazantes. Ya vas a ver. Yo soy Rómulo Villa García. Esto no se va a quedar así. ¡Guardias! Llévenselo a la carceleta, por favor. Derecho. Derecho. Joder. ¡Maldita sea! ¡Feliz! ¡Mano sobre equipo! ¡Rápido! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Jefe! ¡No entiendo! ¡Ah, jefe! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Puedo decir lo que he hecho, por favor, jefe! ¿Qué me sacen? ¡Limpio! ¡Bastián Gutiérrez! Queda detenido por la investigación que se le viene realizando por los delitos del narcotráfico, lavado de activos y asesinato premeditado. ¿De qué está hablando, jefe? Creo que se han confundido de personas. ¡Avanza nomás! ¡Usted no sabe con qué se ha metido, ¿no? Todos los corruptos dicen lo mismo. Vamos. Pongo que se ha llamado a mi abogado, por favor. Bien. ¿Rómulo Villagarcía? Mejor búscate otro. Ese ya lo agarramos. ¡Basta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.